Hola, mi nombre es Andrea Sosa, soy estudiante de la carrera de profesorado y licenciatura en educación inicial y parvularia. Desde chiquita, cuando tenía cinco años, me preguntaban, Andrea, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Yo decía, quiero ser maestra de parvularia. Bueno, es una edad donde creo yo que ya entienden un poquito más, ya se puede trabajar con ellos un poco más las actividades. Es tan como a los salvadoreños, vea, en la edad de la gracia. Tienes que tener vocación, pasión, amor y paciencia para con los niños, ya que educar es una tarea sumamente difícil porque estamos preparando a las nuevas generaciones del país. Si estás interesado en formar futuras generaciones, tienes compromiso, dedicación, amor y paciencia, inscríbete ya en la carrera de profesorado en educación inicial y parvularia en el ciclo 01-2023.